Música Yo creo que la información nunca es suficiente Y fíjese si no es insuficiente que de entrada yo rechazo el que existan drogas blandas Las personas que trabajamos todos los días en la atención a drogodependientes Tratamos con personas que tienen adiciones Y que tienen problemas asociados a esas adiciones Y no hacemos distingos de qué droga es la que lo ha producido En concreto a la que usted se refería, en concreto a los derivados del cannabis, el THC, los cannabinoles Producen serias patologías mentales en muchos de los pacientes que nosotros tratamos Por tanto no hacemos distinciones entre drogas duras y drogas blandas Sino en la patología que producen estas sustancias Por supuesto todas las campañas de información, de concienciación Y en ningún caso el que se minimicen los riesgos asociados al consumo O el que exista una cierta mano ancha o una cierta manga ancha a la hora de tolerar el consumo de ciertas sustancias Yo creo que es positivo Los jóvenes tienen que saber que las drogas enganchan Si es cierto que pueden producir más o menos adición Y que las drogas producen serios problemas tanto a nivel de la salud física como de la salud mental Por tanto hay que tener muchísimo cuidado Que hay fracaso académico porque las familias no están por la labor de enseñar a los hijos De que los maestros están poco educados, los planes de estudio Y dejamos aparte un gran conjunto de patologías psiquiátricas en la adolescencia Que no se controlan Y sobre todo el consumo masivo de cannabis Que curiosamente coincide con el fracaso escolar 20-30% de los jóvenes actuales consumen cannabis Si no de una forma habitual, 100 o 100 de semana Y eso coincide con el fracaso escolar No quiere eso decir que todo el fracaso escolar puede explicarse por el cannabis Pero sí claramente que si el fracaso escolar en Europa es el 12-14% No hay ninguna duda que para llegar al 30% que tenemos en España Tienen que haber otros factores Porque no somos ni más tontos, ni nuestros profesores son peores Ni nuestros centros están por debajo de los europeos Sencillamente diagnosticamos menos enfermedades directamente relacionadas con el consumo de cannabis Como puede ser el trastorno por decisión de atención en la infancia, la adolescencia o la edad adulta Todo lo que son trastornos de personalidad No se valoran Y finalmente sobre todo tenemos esa cosa rara en España De que si no ensalzamos como decía antes Pues no le damos ninguna importancia Indudablemente el consumo de sustancias en nuestra sociedad Ha sido valorado como muy poco perjudicial Sobre todo de algunas sustancias tipo el cannabis o tipo el alcohol O tipo el tabaco, el que no sea transmitido adecuadamente Que tenía riesgos desde el punto de vista ya no solo médico Sino también desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico Pienso que en los últimos años se ha ido moderando esta sensación De que por ejemplo el cannabis es una sustancia inocua Pero todavía estamos con unos niveles de percepción de problemas muy bajos No hay sensación de que consumir cannabis de una manera regular genera problemas Y precisamente es una de las sustancias que es más consumida por la población adolescente O por la población adulta joven Que muchos de ellos están en edades que se relacionan con el comienzo de enfermedades mentales graves Como puede ser la psicosis, como puede ser la esquizofrenia La sociedad vive ahora inmersa en lo que se pensaba durante el siglo XIX de lo que eran las drogas Aunque ya no se utiliza esta jerga de droga blanda, droga dura La gente, el imaginario colectivo la sigue utilizando Pero dentro de esas drogas teóricamente blandas Desde siempre se ha incluido el cáñamo, el cannabis Y eso sí que es un problema realmente actual muy grave Desde la guerra del Vietnam se sabía que el cannabis interfiere Y después han habido muchos estudios a nivel de investigación básica, investigación animal Que el cannabis interfiere directamente en todo lo que son los pilares de construcción del pensamiento La atención, la concentración y la abstracción Sin esos tres pilares mal puedes construir el pensamiento Mal puedes estudiar Entonces, claro, el hecho de que desde el mayo del 68 El cannabis haya sido una sustancia contracultural Con la que los Beatles pues jugaban Y con la que la mayoría de la gente que ha tenido un papel a veces de ideólogo de las juventudes Han coqueteado sin ningún problema El hecho de que muchos padres y profesores estén directamente relacionados con el mayo francés Porque lo vivieron Y todo lo que fue la revolución cultural, sexual de la Europa de los años 70-80 Hace que a la gente le haya perdido totalmente el miedo Bueno, pues hay una cultura de, si no en sensación, si de ninguneo del peligro del cannabis Información sí que existe De hecho, lo que ocurre es que a veces información no equivale a cambio de conducta Entonces, lo que tendremos que revisar son las campañas de prevención Ver cómo se hacen, desde qué punto de vista y cómo interferir en la población Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.